Buenos días compañeros, sí, realmente la situación que se repetía durante varios días, semanas atrás y meses incluso que era el tema del robo de cable subterráneo de la costanera de Asunción y en este caso que venía a afectar lo que es toda la iluminación en una zona muy importante de lo que es la costanera norte específicamente y en la madrugada de hoy se dio la recuperación de unos 80 metros aproximadamente de este cable subterráneo y en el momento que la policía turística en este caso se dio cuenta en un recorrido que estaba haciendo que dos personas estaban retirando estos cables, bueno ellos básicamente detienen la marcha para intentar capturar a estas dos personas pero finalmente bueno no se dio esa prevención, sin embargo sí se recuperó esta gran cantidad de metros de cable subterráneo pero para tener mayores detalles vamos a hablar con el subcomisario Julio Duarte aquí del Departamento de Seguridad Turística para que nos brinde todos los pormenores de lo que fue esta situación, el procedimiento en sí y la recuperación de los cables subcomisario Así es, antes que nada muy buenos días, específicamente el hecho ocurrió a las dos y media de la madrugada personal que realiza el recorrido por la zona de la costanera norte el hecho sería aproximadamente en la mitad misma de la costanera norte nosotros le llamamos a esa zona, zona astillero ya que hay un astillero bastante grande ahí en la zona donde dos personas estaban manipulando estos elementos estaban manipulando con intenciones de llevarla al percatarse de la presencia policial los mismos abandonaron el objeto y se ingresaron a la zona del Yuyal que va hacia la zona del río personal también ingresó ahí en la zona pero como es una zona muy boscosa ya no se pudo dar con los mismos no obstante pudimos recuperar la evidencia que está acá serían aproximadamente, de acuerdo a los intervinientes, unos 80 metros de cables son cables subterráneos que alimentan los alumbrados públicos de la zona Soy comisario, y en este caso, ¿qué sucedería con estos cables? ¿Se daría comunicación al MOPC? ¿Cuál es el procedimiento habitual? Así mismo, nosotros en este tipo de situaciones siempre comunicamos el hecho a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que tienen a su cargo ahí en la zona de la Costanera Norte posteriormente ellos comunican a la empresa constructora que está en este tipo de trabajo posteriormente pasan a retirar acá del departamento Soy comisario, usted me había comentado también que en otras ocasiones ya se dio incluso la detención de personas que habrían robado parte de lo que es este cableado subterráneo ¿Cuál es el procedimiento con ellos? Muchos de ellos vuelven otra vez a sus casas ¿Cuál es el comentario respecto a esta situación? Porque se viene repitiendo constantemente Bueno, en lo que va del año 2020-2021 hasta hoy día hemos tenido más de 15 aprehensiones de personas inclusive que fueron sorprendidos en flagrante comisión de hechos punibles hurtando este tipo de elementos Los mismos fueron todos puestos a cargo de la justicia De acuerdo a los informes que tuvimos fueron beneficiados con medidas Con medidas así mismo ¡Excelente! ¡Excelente!